Barranca Bermeja está experimentando una temporada de intenso calor con temperaturas superiores a los 40 grados. Ante esta situación, la Secretaría Local de Salud hace un llamado a toda la comunidad a tomar medidas para protegerse del sol y evitar posibles afectaciones en la salud. Bueno, ante esta nueva temporada de calor que estamos viviendo aquí en Barranca Bermeja, desde la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja queremos invitar a toda la comunidad a protegernos del sol. Hemos venido experimentando temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y la primera recomendación es usar bloqueador solar en la región facial y en el cuerpo, por supuesto. Podemos usarlo en niños a partir de los seis meses de edad y de ahí en adelante en todas las edades. Una de las primeras recomendaciones de la Secretaría de Salud es el uso del bloqueador solar en la región facial y en el cuerpo. Además, se recomienda mantenerse cubierto con ropa ligera en lugares ventilados y tomar suficiente líquido para prevenir la deshidratación, ya que las altas temperaturas pueden aumentar el riesgo de sufrir golpes de calor. Importante mantenernos cubiertos con ropa ligera en lugares airados, tomar suficientes líquidos porque este oleaje de calor también genera deshidratación y lo que no queremos es llegar a la enfermedad, que es como tal el golpe de calor. Bueno, el cambio climático que se viene divulgando desde hace algunos años, hoy trae estos efectos que impactan directamente en diferentes ciudades. Barranca Bermeja es una ciudad con un clima cálido, por supuesto, vamos a sentir mucho más el clima de esta manera, a comparación de otras ciudades donde de pronto el clima más frío en las temporadas de frío, pues a ellos también nos impacta de esta manera. Igualmente, la Secretaría de Salud enfatiza la importancia de reconocer los síntomas asociados con los golpes de calor. También se pueden presentar palpitaciones y en algunos casos convulsiones. Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas o sospechas de los mismos, es fundamental acudir a un servicio de urgencia para recibir la atención médica adecuada. ¿Qué queremos? Por supuesto, desde la Secretaría de Salud motivar a seguir preservando el medio ambiente y a cuidarnos entre todos. Bueno, importante reconocer los síntomas. Los síntomas van desde el inicio de una sensación de ganas de vomitar, dolor de cabeza, sensación de que tenemos fiebre o de que la piel está extremadamente caliente, enrojecimiento de algunas partes del cuerpo, también palpitaciones y en algunos casos convulsiones. Ante cualquiera de estos síntomas o sospecha de estos síntomas, lo más importante es recurrir a un servicio de urgencias. El cambio climático del cual se ha hablado en los últimos años ha generado efectos directos en diferentes ciudades y Barranca Bermeja. Al ser una ciudad con clima cálido, se ve especialmente afectada durante esta temporada de calor intenso. Es por eso que desde la Secretaría de Salud se motiva a preservar el medio ambiente. Es fundamental tomar conciencia de los efectos del calor extremo y seguir las recomendaciones estipuladas para proteger la salud en esta temporada. Con medidas preventivas y una atención oportuna, se podrá disfrutar de esta época sin poner riesgo al bienestar de cada uno de los ciudadanos.